hola muy buenas a todos estamos de vuelta del canal con Injustice 2 hoy voy a subir a Wonder Woman como estáis viendo ahí la tengo con el traje de la película que lo conseguí en uno de los eventos que pusieron del multiverso que salían todas las piezas todo el equipamiento legendario de la película de Wonder Woman que justamente la sacan hoy y así que digo y si subo hoy justamente a Wonder Woman así que vamos a darle a tope con Wonder Woman con el trajecito de la peli la verdad es que no sé la gente que me siga de ver si veréis la película no yo tengo ganas de verla la verdad me dicen que que está muy bien que es de las mejores películas de DC que se han hecho y tal igual y bueno por lo que se ven los trailers tienen muy muy buena pinta la verdad y tengo ganas de verla sinceramente así que vamos allá con Wonder Woman con el mismo el mismo trajecito de la película así que vamos allá Wonder Woman está muy bien el personaje tiene bastante exclusivo y interesante aquí Joker en el poder de Hermes así que vamos a darle candela al Mambo les voy a enseñar aquí todos los combos que más o menos me siguen me están protegiéndolos aquí es que me he puesto un poco más de disfrutar aquí podéis hablar porque la tengo a nivel 20 es de los juegos personajes que la tengo a nivel 20 más que no lo han necesitado hacer para conseguir el traje porque no es lo que me costó hacer la última maldita misión del evento porque menuda locura una locura en otra ocasión mira tú debes de subir al nivel 20 y ahora la tengo ya pues súper chetada vale me lo comí con patatas mira el Joker será el siguiente personaje que se enseñe que está muy rt divertido ahí estamos vamos y si te lo comes a lo mejor hacemos algo ¡Pompa! ¡Espulazo! ¡Eeeeh! ¡Pom! y el espazo lo te llevas también ahí lo llevan macholín Wonder Woman wins perfecto la tengo súper chetada además que el equipamiento es muy bueno de mejorar ataque, de defensa también da más de experiencia y no sé qué más era una locura eh la tengo bastante chetadilla ¡Venga amigo! ¿Quieres ver el poder de Wonder Woman? Toma. Toma, brazo. Aquí hay que que me proteja tú. Toma. Eh, eh, pal. No me la das una vez ya hay más que suficiente, ¿me entiendes? No me sale ahora el combat. Vale, al final me va a reventar tú. No me la da. Ya. Gatidazo. Muy bien, dices mi pro. Toma, Castaña. Toma. Eh, bueno. No. Me la tomo. No, no ha problem. Ah, se va a enterar. Toma. Bueno, bueno, ya está jugando demasiado conmigo. Acabo tu suerte. Sí, trasilla. Seguimos. Vale. Fibor. Aquaman. Próximos combates. Tienes. 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 Quiero tenir a la corracha. Uy. Casi. Perfecto. Hola. Tienes un montón. Mierda, soy yo que me lo comía. ¿Qué te conoces esto? Con patatas fritas. Wonder Woman wins. Bien, 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 bien. Ya queda menos para el destino final. Aquaman. Vamos a ver, amigo. Begin. Eh, ya. Ya pasó, ya pasó. No me empieces con los pinchitos. Ya te conozco bien, eh. ¡Hail Hermes! ¿Cómo que no? Ahora sí. Vienes, vienes, vienes. Bueno, bueno. Lo mantengo y ¡boom! Y ahora ya, a tu caso. Wonder Woman wins. Tengo un equipamiento que poco me sirve ahí, no. Si no me sale algo de equipamiento épico que pueda mejorarlo así bien y que sea mejor en todas las estadísticas, mira, no estaría nada mal. Pero por ahora, el equipamiento que llevo de la película es perfecto, tío. Toma. Toma. Alay. Alay. Ya. Están volando a mí, okey. Alay. Maldito Brainerd. Ahí, 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 ahí. Bien, le estamos amontando bien. Ven aquí, prueba. Vale, dale, castaña. Bueno, 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 bueno. Ahí, ahí. No creo que le quite todo. Lo bastante tocado vamos a dejar, eh. Toma. Spawn. Mira. Ojo. Y toma, castaña. Ahora sí veremos el final del Wonder Woman. No. 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 ¡Gracias!